...de la doctora Silvia Furque para hablar sobre el traslado de rejas a Tucumán. Doctora, buenos días. Aquí Maritén María. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Ahí veo que siento que está Luciano. Saludo a Luciano. ¿Cómo te va? Gracias. Doctora, ¿cuáles son las últimas novedades en cuanto al traslado de rejas hacia la provincia de Tucumán desde Salta? Y bueno, la comisión ya está. La comisión está en Salta. Y no sé si llega hoy o llegará mañana a la mañana. Y tiene que estar puesto a disposición del señor fiscal, del doctor Gallo. Y tiene que llevarlo a comparecer ante la sala donde se debatió el juicio, la sala número 2. Bien. Es decir que todavía no está confirmado, doctora, que rejas pueda estar hoy en la provincia. ¿Qué trámites son los que están haciendo y que podría detener su traslado? Y bueno, allá el tema es la extradición. O sea, tiene que ir a tribunales y tribunales también a autorizar que se lo traiga para acá, presentar los papeles de acá. O sea, que todo es todo un trámite la extradición. Una vez que llegue a la provincia, ¿cuál es el procedimiento, doctora, lo que estabas remarcando recién? Y bueno, cuando llegue acá, seguro si llega a la tarde, porque supuestamente llega esta tarde, no sé a qué hora. Pero supuestamente llega esta tarde, va directamente al penal de Villurquiza. Claro. Se tiene que hacer una revisación médica, alguna cuestión de... Y normalmente le hacen una revisación médica, sí, pero este no sé, con el terror que se vaya escapando. Sí, supuestamente lo ve el médico de policía y el médico de policía contacta que no tiene lesiones, lo reciben en la cárcel. ¿Qué efectivos? Es el trámite normal en todo traslado. ¿Qué efectivos de la policía están haciendo? ¿Policía de la provincia, policía federal, gendarmería? La policía de la provincia creo que estaba a cargo del comisario DIP, que es de investigación, el jefe de investigaciones, y el comisario Bernacci, jefe de homicidio, que son los que había autorizado y no sé quiénes eran los que lo secundan, pero como jefe del procedimiento son ellos. Bien, porque usted hablaba de terror a que se vuelva a escapar. ¿Existe realmente un miedo a que esto pueda volver a suceder, doctora? No, yo creo que no, no creo que no, yo es más, creo que él ya estaba como dispuesto a que alguien lo encuentre, si no es que ha sido pactado el tema de la entrega. Bien, y una vez que llegue... Recordemos que él es muy hábil, muy hábil en todo lo que es crear pruebas falsas, y se imagina que yo no, yo tengo en algún lugar de mi corazón la impresión de que él se ha entregado, más allá de que no había, no tenía plata para la movilización, según eso lo que dicen, yo creo que se ha visto acorralado con el tema de tantos procedimientos que se hicieron, la novia presa, en vía de ejecución de la casa, ejecución de la fianza personal de las hermanas. Doctora, ¿lo de la recompensa entonces sería para su entorno, de acuerdo a lo que usted está manifestando? No, eso es lo que yo digo, no, eso no lo puedo, eso coge por mi cuenta nada más. Claro, es un ser. Pero es una persona... Yo creo que sí, estaba tan tranquilo, sentado, prácticamente esperando, no, se me ocurre, puede ser, no sé quién es la persona que ha llamado, pero conociendo la reja es capaz. Conociendo la reja es capaz. Pero bueno, el gobernador ha dicho que se va a pagar la recompensa, así que me parece bien que se cumpla, nosotros lo único que queríamos es que él esté a derecho, que venga y que cumpla la perpetua y que Amalia esté tranquila y que Milagro y Benicio estén ya descansando en paz. Doctora, varias preguntas, perdón, varias preguntas. Una de ellas es respecto de la recompensa, volvamos a este tema. Había una recompensa formal de dos millones de pesos por parte del gobierno, pero además también el abogado, un abogado, tenía un... Alfredo Aydar. Claro, había propuesto la posibilidad de pagar tres millones de pesos más. ¿Qué va a pasar con esto? Sí, bueno, pero... Son dos, son cinco... Yo no sé, no, 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 dice que el doctor Aydar ya ha dicho que no va a pagar. Yo desde el primer momento he desconfiado del tema del doctor Aydar, que en un principio había dicho que él ponía los tres millones, después cuando se fue acorralando con todas las preguntas de ustedes, los periodistas, dijo que no, que tenía inversores, que cada uno ponía 200 mil, ya no era la plata de él. O sea, que no sé cómo él puede decidir si no era la plata de él. Y después dijo que quería manejar él la información, que no sé por qué tiene que manejar un privado la información que es del Estado. Claro. Y bueno, ahora ha dicho que no, que no va a pagar, porque era que a él le tenían que dar la información, no al Estado. Bien, y cuando llegue en Rejas, aquí en la provincia, doctora, ¿va a ser imputado por alguna otra causa? Es la causa de la evasión, sí. Claro. Sí, sí, sí. Es más, dice que se le ha secuestrado cuatro celulares, que me parece una locura, que si no tenía un peso, tenga cuatro celulares, porque está bien, no tenés para comer, andás vendiendo un celular, un celular, no sé. Pero tener cuatro celulares y un montón de chip, no dudo que hasta debe haber cosas falsas adentro para cuando se hagan los estudios desincriminar a toda la gente, porque ustedes no saben, no saben lo tramposo que es al momento de crear y falsificar pruebas. Ahora, doctora, lo que hay que ver también es quién lo ayudó, ¿no?, a la fuga, con quién estuvo durante este tiempo, y eso habla de los teléfonos que usted está remarcando recién, de las pruebas. Claro, hay que ver, y recordemos que el software que tenemos, que adquirió el Ministerio Público Fiscal, que es lo máximo que hay en la Argentina a nivel informático, solamente se puede usar con un aparato a la vez. Claro, sí, sí, sí. Imagínese que hay secuestrados como 40 celulares y otras notebook y computadoras de esta causa, pero recordemos que los sobos han continuado, los homicidios han continuado, las estafas, o sea que tenemos un solo aparato. ¿Cuándo se va a hacer esto? Es la cuestión. Mira, Amalia, sé que tiene la intención de pedirle al fiscal que quiere que urgentemente se estudien estos aparatos para saber quiénes son las personas que, sí. Usted piensa, decía recién, conociéndolo a Rejas, que tal vez el motivo de que se haya entregado esté relacionado con que su nave esté presa. Digo esto por cómo ella lo defendía en redes sociales, cómo sostenía la inocencia de Rejas. ¿Usted piensa que puede haber sido un punto de quiebre para Rejas? Yo creo que lo que más le pudo haber quebrado a Rejas son los padres y las hermanas. El sentimiento real por una mujer no lo conozco. Mire, mujer que ha tocado, mujer que ha destruido y mujer que ha comprometido. A lo largo del proceso han sido citadas indefinidamente mujeres que él las ha nombrado sin conocerlas. ¿Y cuál va a ser la situación procesal de la novia ahora? ¿Cómo, perdón, cómo, o sea, él nombraba la causa mujeres al azar? Claro, nombraba que había estado con tal mujer, con tal chica, y la traían a la chica y decían, no, lo conozco. Nombraba con otra y decían, no, jamás he estado con él. O sea, y no era que iban a una vez, han tenido que ir varias veces a declarar a los tribunales. Entonces ese es el problema. Ese es el problema. Estefanía Ávila ha tenido que estar presa, ha perdido las computadoras, allanamiento y un proceso penal. Ahora esta chica Gómez y otras novias que tenía en medio de la relación con Gómez que se han visto allanadas y bajo la mira de la justicia. Él sin importarle absolutamente nada. Pero yo creo que lo que más lo moviliza a él es la... La situación de la novia que está presa ahora ya con él detenido nuevamente, ¿qué es lo que va a pasar con ella, con la joven? Y yo pienso que él va a declarar, va a decir que ella no tiene nada que ver, que debe haber salido por la puerta, que le han salido alas para volar, que no ha salido por la ventana, que no tiene nada que ver ella. De esa manera ya el abogado queda habilitado para un cese de prisión y para que recupere la libertad a ella. Claro, pero va a llevar su tiempo, ¿no? Claro. Que esto se cumpla. No, 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 porque cuando... Sí, su tiempo puede ser una semana, diez días, no más. Claro. Sí, es muy interesante lo que usted plantea con respecto a rejas y las mujeres, ¿no? Porque obviamente uno ve el caso tremendo que todavía se está buscando los cuerpos de Benicio y su mamá y este tipo a la vuelta en una telaraña indefinida de personas a tratar de involucrar gente, ¿no? Yo creo que también como estrategia para ganar tiempo, ¿no? Claro, esa es la palabra que yo usé durante el debate, la telaraña que ha ido tejiendo, tejiendo e involucrando a todos los amigos, conocidos, incluso mire usted que el Instituto Alma Fuerte se ha visto involucrado ya que han cambiado las currículas de una materia que enseñaba el padre. Mire usted, gente que no tiene límite. Dios mío. Doctora, y además también se va a tener que investigar en el proceso de fuga de este hombre toda la red que también se generó para poder apoyarlo en esta fuga, más allá de las investigaciones que ya están, pero digo, un proceso penal formal a partir de su detención. Por supuesto, sí, se imagina que acá los amigos han sido, amigos, círculo íntimo ha sido clave, ¿por qué? Porque han salido en un auto y han hecho un transbordo para otro auto. O sea que no es que él ha salido y de repente ha visto la puerta abierta, sale y se va caminando. Claro, ¿y qué se especula qué pasó en el medio, doctora? Porque de pronto una fuga con características tan espectaculares y de pronto este hombre se ha encontrado varios días después sin un peso en un camping en Salta. Por eso le digo, alguien que hace esto no es que se va a quedar sin plata inmediatamente. No, 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 no es tan así. Uno está acostumbrado a ver personas que se fugan y no se quedan a ver de morirse de hambre en un lugar y esperando, como se dice. Eso es lo llamativo en esto. No, 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 no. Y no tienen unas hermanas policía federal de alto rango que deban responder a nivel personal. Entonces son dos características que no lo tiene cualquier fugitivo de la justicia. Silvia, ¿tenía acompañamiento psiquiátrico, informes psiquiátricos, el comportamiento de rejas? ¿Estaba medicado a la hora de se dar la fuga? No, 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 no. Recordemos que no se ha dejado hacer el psicodiagnóstico. Claro, no aceptó. Claro, increíble. No, no aceptó. Y si usted no colabora porque es una cuestión que hay que hablar, bueno. Claro. Y en el penal, una preguntita más. ¿En el penal qué ubicación va a tener allí, doctora? Por resguardo de su integridad física hasta que se calmen todos los ánimos, pienso que va a ir a la unidad 9, que es la máxima seguridad. ¿Por qué? Porque acordemos que en la parte donde están los policías, hay ocho policías que él, por culpa de él, los han hecho trasladar inmediatamente a la unidad 6. A pesar de que no había lugar, deben haber entrado a estar todos amontonados en un solo pieza. No sé cómo estarán a esos ocho que han llegado de repente. Porque recordemos que habían dicho que no había lugar para recibir los rejas. Claro, claro. Y cuando el gobernador lo ha sellado a bomberos como lugar de alojamiento, han tenido que recibir a ocho de repente. Se imagina que esa gente que estaba hace un año, año y medio, que está tranquila, que cumple, que está a disposición, que no tiene mayores problemas ahí adentro, tener que ir a un sistema carcelario que es más estricto. Y encima esperando la reja que llegue al penal. Y bueno, sí, eso no lo podemos. Incluso imagínese que hay tres personas, cuatro personas que han perdido el trabajo. Un comisario y tres suboficiales que le han dado la baja inmediatamente. Clarísimo, Silvia. Le agradecemos el tiempo. Le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo, saludos a todos y muchísimas gracias.